Yo solo quiero darte un beso Venga negra ven conmigo Quiero mostrarte lo bonito Solo va a doler un poquito Eres como una abeja que me pica y después me deja Eres como una abeja que me pica y después me deja Como puedo vivir sin ti Quiero jugar dentro de mi Quiero llevarte de la mano Y llevarte entre tus brazos El veneno me está matando Ven y regresa aquí a mi lado El veneno me está matando Ven y regresa aquí a mi lado Y regresa aquí a mi lado El veneno me está matando 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 Yo solo quiero darte un beso Venga negra ven conmigo Quiero mostrarte lo bonito Venga negra ven en conmigo